Que se trataría de un retorno progresivo a clases es lo que informaron autoridades de Guayaquil respecto a lo expuesto por el gobierno. La alcaldesa del puerto principal daba detalles de cómo se daría este regreso de los estudiantes a las aulas. Serán alrededor de 3.000 niños y jóvenes que regresen a clases con todas las medidas de bioseguridad en la ciudad de Guayaquil a partir de la próxima semana. Al Anacay, director de gestión de riesgo del municipio de Guayaquil, nos contaba que son 43 los planteles que estarían habilitados para este día lunes 7 de junio, fecha a la cual se tiene previsto se reactive de forma voluntaria para los padres la educación en el país. Estamos promoviendo, por ejemplo, que se mejore la parte de ventilación natural de las áreas y que muchas de las actividades las puedan hacer fuera de las aulas, sino en áreas abiertas. Frente a esto, los padres de familia también tienen opiniones divididas, pues aparte del temor por el COVID-19, los distintos gastos en educación también son motivo de preocupación. ¿Usted se enviaría a sus hijos a clases? Bueno, estamos en duda también si enviarlos o no. Porque mire, la pandemia que estamos ahorita, las escuelas no están todavía arregladas, no hay nada todavía, entonces es un peligro para mandar a nuestros hijos. Pero ante todo esto, la ministra de Educación, María Brown, también se expresaba. En este retorno a la semipresencialidad, las instituciones educativas no podrán obligar el uso de uniformes ni pedir a las familias que adquieran textos escolares o materiales didácticos adicionales a los ya solicitados para las modalidades de educación no presencial. Informó Julio César Saona. Y los...